Para conmemorar las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, el barrio de Analco será el escenario del comienzo de la campaña de Enrique Alfaro, el candidato al gobierno de Jalisco por el partido Alianza Ciudadana, en los primeros minutos de este viernes. El candidato Enrique Alfaro recordó que el Partido Revolucionario Institucional gobernaba Jalisco en 1992 cuando una explosión voló 12 kilómetros del oriente de la ciudad, donde más de 200 personas murieron. ¡Gracias por ver el video!